¿Te vas con la innombrable? No, no me voy con la innombrable. Me voy con Rubisa, Román, la chica que quiero, mi enamorada y la chica con la que quiero estar, madre. Pero, no entiendo. ¿Te vas a ir a vivir con esa chica después de todo el daño que te ha hecho? Ese es el problema. Nosotros ya arreglamos esos problemas. Pero tú no respetas mi decisión. Yo quiero ser feliz con ella, estar con ella. Pero, pero tú, tú no me dejas. Y es básicamente por eso que no podemos vivir juntos, mamá. Pero, en todo caso, sería yo la que tiene que irse. No, no, tú no te vas a ningún lado. Tú te quedas aquí. Y cuando necesites algo, yo vendré a ayudarte. No te preocupes por mí. Yo no necesito nada. Bien. Vete no más con tu noviecita. Ya volverás cuando te vuelva a hacer daño. Volverás corriendo. No lo creo. Chao, mamá. Te quiero, vieja. Bueno, aquí estoy. Empiezo una nueva vida. Bueno, mi madre se lo buscó, ¿no? Seguro que está dormida y no escucha. Bueno, vamos a tocar. Ahí está. Otra por si acaso. Bueno, si salió, ya no debe tardar. Uy, qué rico este mármol. Está suavecito. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. Y no se preocupe. ¡Manolo! ¿Qué cosa estás haciendo acá? ¿Se puede saber dónde pasaste toda la noche? Yo te pregunté primero, ¿qué haces aquí? Me fui de mi casa para venir a vivir contigo. Ahora, ¿me puedes decir dónde pasaste toda la noche? Estaba en una presentación, Manolo. ¿Qué duró toda la noche? No, era santo de uno de los chicos del grupo y nos fuimos a bailar. Ah, te fuiste a bailar con tus amigos toda la noche. Sí, me fui a bailar toda la noche. No, no me parece, no me parece porque yo soy tu novio y me merezco respeto. ¿Qué te pasa? ¿Tiene algo de malo salir a bailar con mis amigos? Por supuesto que sí. No, no tiene nada de malo. Sí tiene. Aparte, ¿sabes qué? ¿Qué? Me botaste de tu casa porque tu mamita no quiere que esté ahí contigo. Bueno, ¿qué querías que haga? Es mi mamá, no la puedo botar a la calle, Rubí. ¡Ay, corta el cordón umilical, por favor! ¡Ya lo corté, Rubí! Por eso, por eso he venido a vivir contigo. Manolo, tú no puedes vivir acá. ¿Qué no puedo vivir contigo si vives sola? No vivo sola, vivo con dos amigas. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Hemos dicho que no podemos meter a hombres a la casa. Tenemos reglas. Hola, Rubí. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Hola. Es el mejor amigo de una de las chicas, por favor, es gay. No parece. No todos parecen. Buen punto. ¿Y ahora qué hago? No sé. No sé, pero acá no puedes vivir. Pensé que querías vivir conmigo. Sí, sí quiero vivir contigo, pero la fregaste. Sí, pues, la fregué. Sí, pues, la fregué. Bueno, me voy. Sí, pues, la fregaste. Me voy, sí, me voy. Vete, pues. Sí, no me hables así, conejita. ¡Dame mis orejas! ¡Bravo, ya! ¡Chau, pete! ¡Arréglala! Otro día más. ¿Queron no quiere que me meta en su vida? Quieren que me quede tranquila, mirando cómo la mujercita esa lo destruye. Claro. Bueno, ya voy a ver cuando esa chica le haga daño y venga llorando a pedirme consuelo. Por supuesto que no lo voy a consolar. No le voy a hacer ni caso. Se ha creído. ¿Qué tal pasa? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Estás molesta? Sí, estoy molesta. Pero no estoy molesta contigo. Fue Manolo. Manolo se fue de la casa ayer para vivir con la innombrable. No sabía que... No sé qué tiene en la cabeza, te juro. No sé qué tiene en la cabeza. Quiere que no me preocupe de nada, que me quede tranquila, que no me preocupe más por él. Bueno, está bien. Desde ahora en adelante no me voy a preocupar más por su vida, por supuesto. Me voy a olvidar que tengo un hijo. Se acabó. Eso el color no es para tanto. Pero, pero es que, por favor, yo he vuelto porque lo quiero. Porque me preocupo por él, porque me importa su vida. ¿Y cómo me paga? De esa manera, yéndose con la innombrable. ¿A ti te parece? No me parece para nada. Estoy de lo más molesta. No le voy a hacer caso. No voy a hacer... ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer mi vida de ahora en adelante. Solamente voy a preocupar por mí. Nada más. No me voy a meter con su vida. Oye, hablando de esto, si Manolo se fue y yo voy a hacer lo que quiera con mi vida, tú y yo podríamos vivir juntos. Si él no va a estar, no hay ningún problema. Así que trae tus cosas inmediatamente. Me mudo con socorro. Vamos a vivir juntos para siempre. ¿Y por qué tanta alegría, Peter? Me mudo con socorro. ¡Qué buena noticia! Pero dime, ¿el Manolo no se opone? No, no, no. Él se fue a vivir con Rubí. Yo lamento mucho que se haya peleado con su mamá. En su momento le voy a hablar. Por algo pasan las cosas. Y si algo fue lo mejor que me puede pasar. La maldita, la maldita. ¡Qué hueco! Ya era hora que yo me preocupara por mi propia vida. Rodolfo es el hombre que amo. Y Manolo es un hijo desagradecido que se va con la mujer esa dejándome sola. Pero ahora, a partir de ahora, ni piense que yo voy a ser la misma de antes. La mamá que lo consuela, que lo quiere, que lo cuida, que lo mima. ¡Ni más! ¡Ni más! Mamá. Eh... Perdóname. Me quedo contigo. Está aclarando el día, compadre, ¿eh? Así es, hermano. ¿Ah? Y la chela está ahora perfecta. A ver. Hermano. Un poquito para acá. Otro para aquí. Peter, ¿y eso? Me mudo con Socorro. ¿Y Manolo? Se fue con Rubí. ¿O sea que vivirás con la señal Socorro los dos solitos? ¡Buena, matador! Hoy es un día muy especial. ¡Hoy campeona, por fin! O sea que vas a celebrar tu convivencia con la señora Socorro con todas las de la ley. ¿Qué es? Peter, ¿ah? Tienes que cumplirle a la señora Socorro en este instante, ¿ah? ¿Ahorita? Claro, claro, Peter. ¿No es lo que has estado esperando todo este tiempo? Pero puedo esperar en la noche. ¿Qué? Ya esperaste demasiado, Peter. Y yo te digo una cosa. La señora Socorro ha estado esperando este momento tanto como tú, ¿ah? No creo. Claro que sí, Peter. Por eso te he dicho que te mueves con ella. Porque ella necesita el calor humano. Y tú tienes que darle lo que ella quiere en este momento. ¿En este momento? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ningún pero, Peter. Mira, chupa esto. Claro. Y anda a cumplirle a la señora Socorro. Bueno, bueno. Chupa. Lo secas, 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 lo secas. Eso. Un poquito más, un poquito. Un poquito más, un poquito más, un refuerzo. Un refuerzo. Un refuerzo, sí, sí. Compustible, combustible. Muy bien. Salud, salud. Salud, salud. Ahora vas a ver lo que es bueno, Socorrito. El peluchón, el peluchón, el peluchón, para los chismosos, el peluchón, para los sapos, el peluchón, para los imbéciles, el peluchón. El peluchón, el peluchón, el peluchón, el peluchón. Ay, 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 ay. Mío, listo. Ya está. Ah. Ya está. Ya está. Ahora sí. Ah. 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 Socorrito. Ven, que tu hombre te espera ¡Manolo! ¡Suscríbete al canal!